Si yo de aquí me alejo No es porque así lo quiera Me llevas el destino sin rumbo a navegar Pero jamás olvides que en un rincón del mundo Llora en silencio un hombre su desgraciado amor Llora mi corazón Llora, ay qué triste Porque aquí va dejando lo más querido Cómo mueve llorar mucho he sufrido Si arrancar en pedazos su pobre vida Y cuando estemos viejos De mí no hagas memoria No cuentes nuestra historia Basada entre los dos Échalo todo al fuego Que si cenizas quedan Será el mejor recuerdo De nuestro viejo amor Será el mejor recuerdo De nuestro viejo amor Llora mi corazón Llora, ay qué triste Porque aquí va dejando Lo más querido Lo más querido Como mueve llorar Mucho he sufrido Se arrancar en pedazos Su pobre vida Se arrancar en pedazos Su pobre vida El mejor recuerdo Lo más querido Gracias.